La relación con los profesores ha sido súper buena y se han preocupado bastante de nosotros. Nos han dado los implementos necesarios y las prácticas necesarias. La carrera en esta universidad es súper buena porque en casi todos los ramos tenemos harta práctica y creo que eso es lo más importante de una carrera, tener la teoría y después practicar hasta que salgan las cosas. Cuando estaba pensando qué carrera estudiar y dónde, me llamó la atención que esta era una universidad nueva, con buena infraestructura y también me había encontrado con un par de profes y me dijeron que acá iba a haber mucha práctica. Entonces creo que eso me llamó harto la atención. Sí, lo recomendaría. Creo que vamos a ser una de las buenas generaciones de kinesiología porque lo hemos demostrado ya los que ahora están en internado, lo han demostrado, que tienen hartos conocimientos y en práctica se han manejado súper bien en varios aspectos, sobre todo en neurología, que es como el fuerte de la carga.